Victoria contundente del Deportes Tolima, tres goles por cero ante el Deportivo Cali en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, que le permite al equipo de Hernán Torres encaminar esta serie y estar muy cerca de sellar su boleto a la próxima fase, fase de grupos de esta Copa Sudamericana. Por los tres goles que son una ventaja importante en este tipo de competencias, por supuesto, y por el ítem del gol de visitante. Tolima no recibe goles en el Estadio Manuel Murillo Toro, pero puede marcarlos en el partido de vuelta en el Estadio de Palmira, en la casa del Deportivo Cali, y en caso de conseguir uno, obligaría al Cali a marcarle cinco para poder superarlo en la serie. Así que esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero desde la lógica futbolística parece que el Deportes Tolima ha dado un gran paso, venciendo con argumentos, con inteligencia, con las herramientas que tiene al equipo de Alfredo Arias. Vamos al desarrollo del partido, hay algunas jugadas puntuales de las que tenemos que hablar, decisiones arbitrales, decisiones polémicas, pero también del planteamiento y del desarrollo del juego, de qué tanto pudieron estas dos escuadras, estos dos equipos, traducir en el campo de juego las ideas de sus entrenadores. En el primer tiempo, el Cali le dio tres papayazos al Tolima y Tolima le hizo dos goles, los dos primeros en cuestión de dos minutos muy rápido cuando todavía estaba empezando el partido, en los diez primeros minutos. Primero, un mal control de Arroyo que aprovecha Sierra, toma al Cali mal parado, toma al Cali jugado porque estaba en disposición ofensiva tratando de crear juego en ese momento. Se la da a Hamilton Campas que centra, como sabe hacerlo, tiene un pie privilegiado, es uno de los mejores jugadores hoy del fútbol profesional colombiano, viene siendo determinante en la liga donde Tolima es líder y determinante también en este partido de Copa Sudamericana. Tira al centro al segundo palo Campas y aparece Miranda sin ningún tipo de referencia frente al arquero para con borde interno empujarla y darle de esa manera la victoria, la ventaja al equipo de Ibagué. Y en la siguiente jugada, no había pasado ni siquiera un minuto, Menose y una devolución sin ningún tipo de fuerza que aprovecha José Guillermo Ortiz para tomar la pelota, tira la diagonal hacia afuera con la pelota en sus pies para eludir al arquero que no le queda de otra a Guillermo de Amores que en vestir al atacante del Deportes Tolima es un penal clarísimo para darle la posibilidad a esa altura del juego al Tolima de ya ponerse con una ventaja de dos goles. Lo hace Sergio Mosquera que le pega muy bien al balón, le pega durísimo, adivina el lado Guillermo de Amores pero no alcanza a llegar. Un penal bien cobrado, un penal cobrado de esta manera es imposible de atajar. Por más que el arquero se juegue de manera correcta, llevaba mucha fortaleza y de esa manera consigue el Deportes Tolima el segundo gol. Y la tercera, similar también con una muy mala devolución que vuelve a quedar en los pies de José Guillermo Ortiz que no la aprovecha, se demora mucho, se la niega a Hamilton Campas y desata en ese momento la molestia de su entrenador, Hernán Torres, al término del primer tiempo. El Cali en la primera parte tuvo más la pelota, asumió la iniciativa del partido incluso cuando iba 0-0 en esos primeros 10 minutos pero no encontró los caminos porque Tolima se defendió bien y el Cali intentó mucho por la banda derecha con jugadores importantes que tiene como Juan Camilo Angulo, como John Vásquez sabía que ahí Tolima estaba improvisando a Sergio Mosquera porque no tiene a su lateral izquierdo habitual que es Jason Angulo no pudo ser inscrito, no estaba en planilla de Conmebol y le tocó poner a cuatro centrales porque Narváez que ha sido de lateral derecho también es central y por el costado izquierdo otro central, Sergio Mosquera pero allí tuvo mucho respaldo de André Estupiñán para mí fue el jugador más importante del primer tiempo en el segundo se va a ir expulsado ya vamos a hablar de esa situación pero en la cancha futbolísticamente el mejor jugador del partido para mí en el primer tiempo fue André Estupiñán por lo que representó para el deporte Tolima haciendo por momentos la línea de cinco dándole una mano importantísima a Sergio Mosquera e impidiendo que por ese costado, la zona derecha donde el Cali tenía herramientas, posibilidades para hacerle daño pues realmente no logrará hacerlo de esa manera probó el Cali con balones de costado estuvieron muy bien los saltotes que tiene el deporte Tolima no le permitieron casi nada en los primeros 45 minutos y cuando Tolima tenía la pelota jugaba rapidísimo, no hacía escalas no se detenía en el medio campo aprovechando las balas que tiene por los costados Estupiñán, que me reafirmo aquí el mejor jugador del primer tiempo aprovechando toda su velocidad por el costado aprovechando la conexión que establecía ahí por Campas porque cuando le tocaba partir de muy atrás porque venía de labor defensiva Campas se tiraba del centro a la izquierda a la banda para recibirle a Estupiñán y por el otro costado John Narváez que se fue animando de a poco a pasar a conectar con Miranda y Tolima tenía juego rapidísimo las mejores posibilidades del primer tiempo más allá de los goles aunque no haya tenido la pelota fueron para el equipo de Ibagué casi al cierre del primer tiempo se va expulsado, mal expulsado Ángelo Rodríguez que sí abre los brazos le da una cachetada digamos a José Guillermo Ortiz pero es una acción que no debería llevar más castigo que la tarjeta amarilla el árbitro termina siendo engañado por el delantero costarricense del Deportes Tolima y dejando al Deportivo Cali con 10 y a partir de ahí cualquier decisión del árbitro iba a ser protestada por los jugadores del Deportivo Cali Alfredo Arias creo que más que indicaciones a sus jugadores se encargó de hablarle a Mario Herrera todo el partido y esto pues iba a tener efecto más adelante en el segundo tiempo y a propósito de Alfredo Arias hizo variantes algunas de arranque otras cuando el partido ya llevaba algo de desarrollo pero la cara de su equipo siguió siendo la misma muy similar a la de la primera parte mandó a Franco Torres a Ramos que algún protagonismo asumió partiendo desde la derecha o partiendo desde el centro mejor y hacia la izquierda sobre todo en los primeros 15 minutos en los que el Cali empujando trataba de asomarse a la portería de William Cuesta mandó también a Gastón Ramírez que partía desde el centro mucho más desde el centro de lo que lo hacía Vázquez creo que perdió algo de juego por el costado con la salida de Vázquez y con la entrada de este jugador y envió también a Harold Gómez pero las mismas fórmulas pelotazos remates desde afuera trataba de construir a veces por dentro el Cali pero se encontraba muchos hombres ahí había ingresado William Parra porque se fue lesionado en el deporte Tolima Carlos Sierra y con esa pareja de Juan David Ríos todo lo que trataba de crear el Cali por dentro era fácilmente destruido por los volantes de primera línea del equipo de Hernán Torres y después del minuto 15 minuto 20 del segundo tiempo Tolima empieza a crecer en la tenencia de la pelota y le fue avisando al Deportivo Cali que el tercero estaba cerca primero un carrerón de Estupiñán que tenía posibilidad de convertirse en una verdadera aproximación el árbitro lo anula porque le gritan desde el banco del Deportivo Cali que hay mano no había nada pero ya el árbitro estaba nervioso estaba condicionado tenía en la cabeza que había cometido un error que había perjudicado al equipo visitante y por eso pues le hablaban un montón y terminaban condicionándolo en este tipo de jugadas ahí era una posibilidad para el Tolima el pita mano donde no la había después de esa una muy buena conexión por izquierda se juntaron los talentosos del Tolima Estupiñán Miranda y Campas que lanza un centro con veneno que termina siendo interceptado por uno de los defensores del Deportivo Cali y un minuto después un pasesote de Juan David Ríos que es un tremendo lanzador es un hombre con una visión de la cancha privilegiada no solo desarma sino también tiene la posibilidad de darle juego de darle salida no lo había utilizado Tolima en el primer tiempo porque como lo había dicho el juego era directo de una vez de los defensores centrales o de los laterales a los extremos y a los atacantes del equipo de Ibagué pero aquí le mete un pase tremendo a Hamilton Campas que conduce un poquito ya tenía todo el escenario todo el mapa del arco del equipo rival y define abajo imposible para el arquero Guillermo de Amores consigue de esa manera el tercero para el equipo de Ibagué los últimos 22 minutos más la adición el partido volvió a ser en igualdad de condiciones el árbitro Herrera que ya estaba nervioso termina expulsando a José Guillermo Ortiz interpreta un contacto un manotazo sin balón ya tenía amarilla José Guillermo Ortiz y no duda en sacarle la segunda para dejar también al Tolima como ya lo había hecho con el Deportivo Cali con 10 hombres y de ahí en adelante el Cali siguió empujando trató de acercarse atropellando por dentro sin tener claridad con voluntad porque el Cali corrió todo el partido nunca dejó de luchar pero sin claridad en los caminos y en el remate del juego algunos balones desde afuera que nos mostraron al menos en el plano de la transmisión al arquero William Cuesta que había tenido muy poco protagonismo le habíamos visto muy poco la cara esta noche en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué así que segundo partido consecutivo con victoria para el Deportes Tolima segundo partido consecutivo en el que logra hacer tres goles y eso es una buena noticia porque antes de estos dos venía de dos derrotas en liga y para el Cali preocupación absoluta sexto partido sin ganar venía de cuatro empates perdió el clásico y ahora pierde tres goles por cero ante el Deportes Tolima que se lo va a volver a encontrar en liga este domingo en un partido que podría definir nuevamente quién se queda con la punta si la mantiene el Tolima si vuelve el Cali a encaramarse pero hoy por lo visto en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué fue superior el Tolima y encamina esta serie está muy cerca como lo decía al principio de sellar su boleto a la próxima fase de la Copa Sudamericana de la Copa Sudamericana Gracias.